Estamos en un podcast más de Alta Extrañeza, el Mau Miller. Y el... ¿Cómo? ¿Ya que soy güey? Eres un mugul. Villa. Villa. En esta ocasión vamos a iniciar con el mes patrio. Nah, bañe, mes patrio. El mes patrio. ¿Y qué quiere decir mes patrio en Alta Extrañeza? Que vamos a estar viendo, a lo mejor los videos van a ser un poco más cortitos. Porque vamos a estar viendo leyendas prehispánicas. Ah, la bestia. Ah, espérate, no la mencionas. Mi especialidad, güey. Un poquito de leyendas prehispánicas. Y ver cómo podemos conectarlo con el canal. En este caso, vamos a ver la leyenda del Tlacuache y el Fuego. No inventes, güey. Ya, güey, con eso me compraste, güey. A ver, güey. Eh, quiero recordarles a los que nos están escuchando que si llegamos a mil, eh, suscriptores vamos a revelar nuestros rostros. Pero en este mes, güey. En este mes. Órale. Vamos a empezar. Yo no sé qué tan veraz sea esto. Pero es una leyenda, güey. No, 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 la leyenda sí, definitivamente es verdad. Pero con lo que voy a iniciar, lo agarré de lo primero que vi. A ver. Y dice que, bueno, esto sí es cierto, el Tlacuache es el único marsupial mexicano, endémico de México. Eh, que su nombre viene del Náhuatl, del Tlacuatzin, que supuestamente esto, Tla, significa fuego, cua, mordisquear o comer, y tzin, que es chico o pequeño. Y que el significado de Tlacuache es el pequeño que come fuego. Y hay que recordar esto al momento de que estemos contando la, la historia. Qué río con los aztecas, güey. ¿Por qué? Mal llamados aztecas, eran mexicas. Ah, bueno, qué río con los mexicas, güey. Como, ¿en qué momento usarías esa frase, güey? Que el pequeño que come fuego. Pues es que por la historia, güey. Ah, ok, ok, a ver. Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, fue hace aproximadamente 1.5 o 1.8 millones de años. Otros piensan que no tiene más de 500 mil años. Pero es un hecho que para los primeros seres humanos vivientes, su vida se hizo mucho más fácil. Este, pues de esta manera podrían cocinar los alimentos, que comer carne cruda, pues era un poquito difícil. Aparte de calentarse y tener luz y estar protegido. Porque las bestias normalmente los merodeaban de noche. Entonces las bestias se alejaban con el fuego también. Muchas son las teorías que expresan cómo es que obtuvimos el fuego. Se dice que por fricción, que consiste en frotar una madera con otra. Este, hasta conseguir elevar la temperatura y fuego. Por percusión, al golpear con pericia dos piedras hasta soltar una chispa. O que por medio de los rayos que caían en los árboles. Ah, sí, eso es lo que yo me sabía. E incluso hasta llegué a ver que por erupciones de volcanes. Ah, la bestia, eso no, nunca se me había ocurrido. Incluso en una edad de, este, mucho más anterior, entre comillas, más moderna, digamos. Eh, que fue un regalo de los dioses. Esa es la que yo creo. Pero lo que nos compete en esta, este, este capítulo, es la leyenda náhuatl. Y dice así. Dice una leyenda náhuatl, según la tradición prehispánica, hace muchos años no se conocía el fuego. Las personas debían comerlo todo crudo. Su vida era muy difícil. En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en todos los confines de la sierra, hombres, mujeres, niños y ancianos padecían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol, con sus caricias, les diera el calor que tanto necesitaban. La gente principal se reunía a discutir sobre la forma de tener algo que les proporcionara calor y cosiera sus alimentos. Un día, el fuego se soltó de alguna estrella y se dejó caer en la tierra, provocando el incendio de varios árboles. Entonces, los quinamentín, gigantes de la montaña, enemigos de ellos, apresaron el fuego y no lo dejaron extinguirse. Nombraron comisiones que se encargaron de cortar los árboles para saciar su hambre, porque el fuego era insaciable devorador de plantas, animales y todo lo que se ponía a su alcance. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Ok. Hice esa cara para que me viera más interesante. Ah, ok. Así lo están teniendo. Para evitar que la gente pudiera robarle su tesoro, organizaron un poderoso ejército encabezado por el jaguar. Varios pobladores hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Eso es una leyenda, ¿eh? Casi, 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 casi rozando la realidad. Estando en una cueva, el venado, el armadillo, que en ese momento ya se encontraban todas sus piezas unidas. Chistecito. Y el tlacuache, tomaron la decisión de proporcionar a los hombres tan valioso elemento. Ya lo entendí, güey. Pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces, el sabio tlacuache, que era el más abusado de todos, y por abusado se refiere a listo. Ah, es que el más abusado es muy mexicano, güey. Sí, güey, muy mexa, güey. Entonces, él declaró. El más tremendo. Yo, el tlacuache, me comprometo a traer el fuego. Hubo una burla general desde el pobre animal. ¿Cómo iba a hacer que ese animalito, tan chiquito, tan insignificante, tan falto de movilidad, fuera a traer el fuego? Pero este, muy sereno, contestó así. No se burlen. No te burles, carnal. No, no se burlen. Como dicen por ahí, más vale maña que fuerza. Ya verán cómo cumplo mi promesa. Solo les pido una cosa. Que cuando me vean venir con el fuego, entre todos, me ayuden a alimentarlo. Me suena como que ya está un poquito más, este, modernizada. Sí, güey, lo que te iba a decir. Ay, güey. ¿Cómo me habrían escrito eso los nahuas? Los nahuas, güey. Más vale el diablo por viejo que por diablo. Más vale tremendo que loco. Que más loco ver un pájaro ver. Al atardecer, el tlacuache se acercó cuidadosamente al campamento donde tenían resguardado el fuego y se hizo bola. Así pasó siete días sin moverse, hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En ese tiempo observó que con las primeras horas de la madrugada, casi todos los guardianes se dormían. El séptimo día, aprovechando que solo el jaguar estaba despierto, se fue rodeando hasta la hoguera. Se fue rodando, perdón, hasta la hoguera. Al llegar... ¿Los tlacuaches ruedan? Sí. ¿Te hacen bolito, eh? Sí, ¿no viste la del aire de hielo? El séptimo día, aprovechando que solo el jaguar estaba despierto, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico tomó una brasa y se alejó rápidamente. Al principio, el jaguar creyó que la cola del tlacuache era un leño, pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Este, al ver que el tigre le pisaba los talones, cogió la brasa y la guardó en su marsupia. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? La bolsita... ¡Ay, ay, ay! Pero la velocidad del jaguar se impuso y alcanzándolo, lo pisoteó. Le machacó los huesos, lo sacudió y lo arrojó, seguro de haber acabado con él. Regresó a cuidar el fuego. El tlacuache rodó y rodó, envuelto en sangre y fuego. Así llegó a donde la gente y los animales lo estaban esperando. Moribundo, desenroscó la cola y entregó el tizón. Los principales inmediatamente encendieron hogueras y alimentaron el fuego por siempre. El tlacuache fue nombrado el héroe de la humanidad. Aquel que no tiene defensas naturales lo compensa con el uso de la inteligencia. Desde aquel acto valiente todavía muestra su cola sin pelo. Y así es como concluye la historia de la leyenda del tlacuache y el fuego. ¿Qué te pareció? Güey, fíjate que nunca había valorado tanto a un animalito, güey, hasta que me cuentan esta leyenda, güey. Realmente sí me la creo y sí me la compro, güey. Está, pues es que así, normalmente así son todas las leyendas, este, de la... Mexicas. Prehispánicas, ajá, prehispánicas. Este, la siguiente va a estar parecida a esta. A lo mejor vamos a tratar de ponerle un poco más de... De alargarlo más, ¿o no? Pero ya nada más para concluir... Ah, me ibas a mostrar algo, güey. Hay otra historia de cómo se genera el fuego. Que es... Para mí es idéntica. Nada más le cambiaron los personajes y ya. Es del mito griego y que dice... Prometeo en algún momento se dio cuenta de que Zeus estaba profundamente dormido. Hasta roncaba. En ese momento se dio prisa, tomó una rama de un árbol que estaba cerca y lo acercó a la hoguera. La rama empezó a arder. Prometeo salió disparado de ahí para entregarle a los hombres. El fuego. Igual que el héroe tlacuatzin. Igual que el tlacuatzin. Tlacuatzin. Y como nuevamente nos hemos preguntado ya en otros episodios... ¿Cómo es posible que dos civilizaciones separadas por tierra y tiempo... Llegaron a un mito tan similar? ¿Habrá sido primero el de los romanos, güey? ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? Nosotros hemos sido... ¡Hazte extranjizo! Güey, tuve un déjà vu, güey. Te lo juro que... En la otra versión, güey. De la nuestra línea de tiempo, güey. Nos habíamos pasado de burrer, güey. Ya habíamos empezado. ¡Hazte extranjizo! ¡Hazte extranjizo! ¡Hazte extranjizo!